Hola, Matt aquí con Uniwell Products. Hoy mostraremos cómo soldar un conector de cobre con un flujo de nitrógeno a través de la línea para evitar oxidación. Explicaré más sobre esto más adelante, continuemos ahora y empecemos. Tengo dos piezas de tubería de cobre. La pieza inferior de la tubería de cobre está abierta en ambos extremos y está expuesta al aire ambiente. La pieza superior tiene una conexión de acceso soldada en un extremo, el otro extremo está abierto. Adjunta a la conexión de acceso tenemos nuestro tanque de nitrógeno. Soldaremos dos conexiones de cobre juntos, uno en el tubo inferior y el otro en el tubo superior con el flujo de nitrógeno y veremos la diferencia entre los dos. Primero vamos a abrir el tanque de nitrógeno usando el regulador de nitrógeno de Uniwell RHP400. Voy a marcar una presión de entrega de 40 PSI. Cuando sueldo, solo quiero que el nitrógeno fluya a 3 pies cúbicos por hora. Si hay demasiado flujo, el nitrógeno retrocede hacia atrás causando agujeros minúsculos en la conexión soldada y no permite que la unión se suelde adecuadamente. Para lograr este flujo bajo, uso el flujómetro UNF3 de Uniwell conectando el regulador y esto me proporcionará el control para disminuir el flujo de nitrógeno a 3 pies cúbicos por hora. Al abrir la válvula del flujómetro, se ve una bola flotador en el tubo indicador de flujo. Esto proporciona una confirmación visual de que el nitrógeno está fluyendo. Si la bola flotador no se eleva, esto indica que existe una presión estática y no hay flujo. El sistema debe de estar abierto para que el nitrógeno fluya a través de la tubería de cobre y escape, razón por la cual los núcleos de las válvulas deben de ser retirados de las conexiones de acceso de alta y baja. Una vez purgadas las líneas de aire, marcamos el flujómetro a 3 pies cúbicos por hora. Ahora voy a soldar las dos conexiones. Estoy utilizando el equipo de oxido acetileno de Uniwell con nuestra boquilla Captain Hook MTF-5. Esta es una boquilla de 5 llamas que divide todo el calor en el tubo de cobre y proporciona una llama que calienta al 100% los 360 grados del tubo de cobre. Cuando se suelta cobre, la combinación de la aplicación de calor y la presencia de oxígeno en el aire ambiente provoca una reacción química y se forma una capa de óxido de cobre. Esta es la escala negra escamosa que aparece en la parte exterior del tubo de cobre. Este óxido de cobre también se formará en el interior del tubo y puede causar muchas complicaciones tales como obstrucción en la válvula de expansión. El nitrógeno que fluye desplaza todo el oxígeno que estaba dentro de la línea de cobre previniendo la oxidación y la formación de escala. De esta forma, el interior del tubo y por lo tanto, el sistema permanecerá perfectamente limpio. Veamos la conexión soldada sin el flujo de nitrógeno. Ahora voy a tocar en este pedazo de papel blanco y se puede ver toda la escala que cae del tubo de solamente una pequeña conexión. Cortando el tubo abierto para que podamos ver el interior, se puede ver todo lo que sigue pegado en el cobre. Veamos ahora la soldadura con el flujo de nitrógeno. Golpeando el tubo en el papel, pueden ver que nada cae del tubo porque no había oxígeno presente para que el óxido de cobre se formara. Voy a cortar y notarán que el cobre se ve nuevo. Aquí notarán la diferencia entre las dos soldaduras. Usando el regulador RHP400 de nitrógeno de Uniwell e indicador de flujo de nitrógeno UNF3, pudimos soldar dos conexiones y mantener el interior de la línea de cobre limpio, habiendo desplazado el oxígeno dentro de la línea con un flujo lento de nitrógeno. Gracias por su atención, soy Matt con Uniwell, herramientas de calidad que trabajan con usted.